Ecoagrofemigaciones, estamos en una plantación de mandarinas, una finca. Es todo tratamiento orgánico, como pueden ver. Demos unas naranjas. Es todo un tratamiento orgánico, lo hacemos una vez cada ocho meses, al año casi. Les pueden ver con sistema automático de riego. Tenemos un nidito de pájaro. Miren esto. Miren la producción. Hay mandarinas cualquier cantidad. Miren. 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 Tenticación de tu Pueblos. Miren.